Hola mis amores, hola YouTube, espero que se encuentren hoy Súper, súper bien, bienvenidos y bienvenidas Nuevamente acá, mis amores, sí Bienvenidos a una nueva entrega de nuestra sección Marco y Carla Aquí no estaba pidiéndome un caso largo Aquí tienen un caso largo, ok Espero que lo vean completo Tomen en cuenta que yo me doy cuenta cuando lo vean completo Porque YouTube me lo dice en sus analíticas Así que véanlo completo La historia que traigo hoy fue una recomendada por uno de ustedes en redes sociales Así que por aquí dejo mi Instagram y mi TikTok Para que vayas a seguirme por allá Y no te pierdas de todo lo que pasa por ahí Y me puedes recomendar las historias que quieres ver por aquí Estas me las recomendaron, así que aquí la traigo Bien Así que te espero por allá Como siempre, todos los productos que voy a utilizar hoy en mi rostro Van a estar debajo de la cajita de información Así que si tienes alguna pregunta sobre eso Está todo debajo Vamos a comenzar con la historia de hoy Hoy nos vamos a ir a Shearness Que queda en Kent Que queda en Londres Correcto Específicamente lo digno de noviembre del año 1971 Recuerdo de manera muy clara que cuando vi la recomendación de este caso La persona que me lo recomendó me dijo Mira, es un caso de época como te gustan a ti Así que sí, es un caso de época como me gustan a mí Ese día el dueño de un laboratorio llamado John Hadland Llama a la policía diciendo que necesitaba que se arrestara a uno de sus empleados Un hombre llamado Graham Young Y él está diciendo que él está solicitando el arresto de esta persona Por recomendación de un psiquiatra Debido a que este especialista, este psiquiatra Lo crea culpable a este hombre, a Graham De una serie de enfermedades y muertes Que habían estado ocurriendo dentro de este laboratorio Las muertes en cuestión son de un hombre llamado Bob Eagle De 59 años, por el momento de su muerte Que vamos a hablar más adelante de cómo pasó todo Por supuesto Él era el jefe de Graham Young Y de otro hombre llamado Fred Biggs Con 60 años de edad para el momento de su muerte Y él era compañero de trabajo de Graham Young Entonces esta es la información que le da la persona que llama a la policía A la policía para que vayan a ir a arrestar a este hombre Todo esto porque un psiquiatra recomendó que lo arrestaran Sí, eran esos tiempos Entonces esta operación para arrestar a este hombre Estuvo liderada por el oficial John Kirkpatrick A él en específico se le dieron otros datos Sobre lo que estaba pasando en el laboratorio Por qué tenían sospechas sobre Graham y todo lo demás Entonces lo que le dijeron fue lo siguiente A él le dijeron que las personas que trabajaban en el laboratorio Comenzaron a enfermarse poco después de que Graham Entrara a trabajar en este lugar Por supuesto, antes de ir a arrestar a este hombre Sin saber absolutamente nada Ellos revisaron los antecedentes de Graham Para ver si había algún indicio de que él haya hecho algo De esta índole o contra la ley anteriormente Así que revisaron y se dieron cuenta que durante su adolescencia A Graham lo pusieron en un centro de rehabilitación psiquiátrica Y por supuesto, la policía investigó la razón por la que él lo metieron en ese centro Y sucede que la razón era intento de envenenamiento a su padre y su hermana Ok En vista de esto, la policía se va para el laboratorio a arrestarlo Porque él estaba trabajando en ese momento Pero cuando la policía llega al laboratorio Ya Graham no estaba en el laboratorio Y se había ido convenientemente Para ese momento, Graham vivía en una habitación Dentro de una pensión Cuando llegaron allí, él ya no estaba Pero la policía se puso a revisar todo lo que había en la habitación Y allí encontraron diferentes tubos, botellas Que en conjunto tenían todas muchos tipos distintos de veneno O sea, él tenía en la habitación una colección muy casual de venenos Para los gustos de los colores, supongo Allí también encontraron un diario Este diario contenía anotaciones Que al parecer él hacía Sobre las dosis de veneno que él administraba a varias personas O sea, como una agenda Como si fuera un doctor Donde él tenía anotado Como que bueno, a esta persona le di tanto cc de veneno De tal veneno Oye, no, no O sea, a mí yo me río ya Porque yo estoy como con cada caso que vemos por aquí Uno como que ya Los límites Las líneas de límites Como que se van borrando Como que ya están muy borrosas Y no se ven ya Qué locura Y lo interesante es que la locura Si ustedes creen que esto es loco No, no, no Este caso entero es loco También junto a esto Él anotaba los respectivos malestares Que le daba a cada quien O sea, como los malestares Que le daba a tal persona Con tal veneno que le dio A tal persona Con tanta cantidad de veneno De tal veneno Bien No obstante Él también allí tenía una lista Pues una lista Con los nombres de las personas Que él pretendía dejar con vida O sea, hacer que sufran Solamente con el veneno Y hacer que sufran, etcétera Y también, o sea Y dejarlas vivas O sea, permitirles que vivieran Y también había otra lista Con los nombres de las personas Que él pretendía Quitarles la vida Con el uso De los venenos Según este diario Él había envenenado Por lo menos A 70 personas Sin causarles la muerte Solamente Para envenenarlos Y que sufrieran Y él estudiarlos Ver cómo reaccionaban Y todo eso Y cuando digo Por lo menos 70 Me refiero A que mínimo 70 Porque se estima Que son más de 70 Entre los venenos Que él tenía En su habitación En los tubos Y botellas Y demás Se identificó Un metal Llamado talio Que se utilizaba En la composición De venenos Para ratas Y también De pesticidas Este metal En específico Lo veneno Que tiene este metal En específico Es incoloro Insípido E inodoro Por lo que pasa Por desapercibido Muy fácilmente Graham había comenzado A trabajar En este laboratorio El 10 de mayo Del 1971 Y cómo Él logra Trabajar allí Él se enteró De que en este laboratorio Tienen una vacante Gracias a un anuncio A un anuncio Que él vio De que en este laboratorio Estaban buscando empleo Y él se acercó Y dijo que él tenía Grandes conocimientos En el área De la química El dueño Antes de contratarlo Se percata De que en su historial Graham tenía Que él había ido A un instituto Psiquiátrico Y se comunicó Con el instituto Para ver La razón por la que Él había estado allí Como que cuál es Su historial Tralá Ok Del instituto psiquiátrico En el centro Le envían Un informe Este informe decía Que Graham se había Recuperado De manera exitosa Luego de estar allá O sea En el centro psiquiátrico Pero en ningún momento En el informe Se incluyó Que él había estado allí Por envenenamiento Incluso Ellos dijeron En el informe O sea El centro En el informe Que envió Que la única preocupación De Graham Era poder Recuperar El tiempo Que él sentía Que había perdido Estando En este centro En el centro psiquiátrico Los compañeros de trabajo De Graham En el laboratorio Lo consideraban Una persona Como conservadora Tímida Reservada Pero también Lo consideraban Como una persona Sumamente amable Porque incluso Él se ofrecía A servir el té A sus compañeros Todos los días Súper amable Sucede que no pasó Mucho tiempo Después de que Él entró Al laboratorio A trabajar Cuando uno De los superiores De Graham Comenzó A sentirse mal Comenzó A mostrar síntomas De que algo Le pasaba Su nombre Era Bob Eagle Él estaba presentando Fuertes dolores De estómago O sea Eran tan tan fuertes Que él tuvo que tomarse Varios días Libres del trabajo El 8 de junio Otro de los empleados Del laboratorio Comenzó a sentirse mal Por igual Este llamado Ron Hewitt Los síntomas de él Eran molestias abdominales Y un ardor Fuerte en la garganta A pesar de que Ambos empleados Ambos tuvieron O sea Tuvieron que tomar Días libres En el trabajo Se recuperaron Regresaron a trabajar Los síntomas De Bob Empeoraron Y no fue Hasta el 7 de julio Se duró todo ese mes Sufriendo Con dolores estomacales Fuertes Hasta que el 7 de julio Se lo tuvieron que llevar Al hospital De emergencias Donde murió Horas después Luego de sufrir Un paro cardíaco Y así Poco a poco De manera gradual Se fueron enfermando Otros compañeros De Graham Todos se enfermaban Menos Graham Los síntomas De los compañeros Eran mareos Y vómitos en general Incluso en el diario Que descubrieron Ellos pudieron ver Que O sea Graham estaba relatando Que él le comentó A uno de sus compañeros Que también fue víctima De envenenamiento De él Según el diario Este compañero Llamado Jethro Bat Él le dijo Estoy citando Pero voy a leer tal cual Sabes que es muy fácil Envenenar a una persona Sin levantar sospechas Pero Para ese momento Jethro El amigo Lo tomó como una broma Como que le estaba haciendo Una broma y punto A pesar de que Él también se había enfermado ya Lo único que En el caso de Jethro Además de todos los síntomas Que hablamos anteriormente Dolores de estómago Dolores abdominales Etcétera Jethro también había tenido Alucinaciones Y pérdida de cabello Porque recuerden Que Según el diario Él administraba Venenos distintos A cada quien Entonces Los defectos del veneno Eran diferentes En cada quien Por esto La gente en general Ya que Obviamente Se comenzó a correr la voz De que Oye En este laboratorio Se está enfermando Mucha gente Junta Con el mismo tiempo Y todas trabajan En el mismo laboratorio Entonces La mayoría de los empleados Y la gente que escuchaba Sobre todo esto Comenzó a especular De que posiblemente La enfermedad Se debía Al agua Al agua O sea que estaba Como en el agua Por lo que Como oficial de salud pública Fue al laboratorio A examinar Toda el agua Que había allí En este laboratorio Para ver si encontraba De alguna manera Algún virus en el agua Algo que estuviera Causando esto A estos empleados Y no encontró Absolutamente nada Para este momento Entonces Otro de los empleados Comenzó a sentirse Mal O sea Había muchos que se sentían mal Pero hubo uno Que comenzó a sentirse Terrible Y que iba como En el mismo camino De malestar Que Bob El que ya había muerto Lo único que Fred Este hombre Que ahora estaba enfermo Estaba presentando Un síntoma Que ninguno De los otros empleados Habían presentado Y es que Su piel Comenzó a verse afectada O sea Él estaba perdiendo la piel O sea La piel Como que se le estaba Cayendo por pedazos O sea Su piel Yo no me quiero imaginar Fred Viggs Falleció El 19 de noviembre De este mismo año De 1971 Mientras estaba Interno En un hospital De Londres Para este momento Todavía nadie Suspecha de Graham Pero Sucede que Luego de esto Todos los empleados Tuvieron una reunión Para pensar Como entre todos Qué pudiera estar pasando Allí Ya que se descartó Lo del agua Ahora O sea Qué puede ser A esa reunión Fue el médico De la compañía Quien sugirió Que posiblemente Se pueda Que pueda ser Como un brote De algún virus Que todavía no se conozca Que no hayan detectado Pero en ese momento Graham Se levantó Y preguntó Lo siguiente Estoy citando Estoy leyendo tal cual ¿Por qué han descartado Que esto puede estar Siendo causado Por un metal pesado? Este comentario Le pareció interesante Al médico Por lo que Luego de que se terminó La reunión Con todos los empleados El médico Le pidió a Graham Quedarse para hablar Un poco con él Durante esta conversación Graham comenzó a hablar De una manera Muy apasionada Sobre los efectos De distintos venenos Distintos metales Algo normal Que todo el mundo sabe Todos la casa En todos los venenos Y demás Tú no sabes Lo que es en todos los venenos Porque yo sí Luego de investigar este caso Ok Por supuesto El médico Escuchando todo eso Comenzó como que Luego de Como que estar interesado En lo que decía él Ahora estaba sospechando De él Por lo que Luego de que terminó De hablar con Graham Él le comentó Sus sospechas Y lo que él pensaba Al dueño de la compañía Quien luego Entonces decide Llamar a la policía Ya que este médico Le había recomendado Que arrestaran a Graham Porque él estaba Sospechando de Graham Entonces En vista de que Graham No aparece En su habitación Donde lo fueron a buscar Tampoco en el laboratorio Decidieron dirigirse A la casa De la familia de Graham Donde efectivamente Encontraron a Graham Y lo arrestaron El 21 de noviembre Del 1971 Entonces Mientras Eso sucedía Hay dos versiones Yo he leído Ambas versiones En una se dice Que el padre de él Fred Subió a su despacho Y rompió Todos los documentos De él Incluso su Su historia El clínico Su certificado De nacimiento Todo Para que no Encontrara nada Pero también En otra de las versiones Que pueden encontrar Si pues comienzan A investigar este caso Se dice Que él rompió Todo esto Porque él Y no quería Ya más Nunca estar Vinculado Con su hijo Porque ya Él sabía Por qué Estaban buscando A su hijo Y recuerden Que él Estuvo en un centro Psiquiátrico Porque él había Intentado Envenenar A su padre O sea A Fred A su propio padre Y a su hermana Pero Eso Eso no queda ahí Vamos a hablar más adelante De lo que pasó En la familia Pero bueno Hay dos versiones De por qué Él rompió Todos los documentos Por si Investigan En los vencidos De Graham Cuando fue arrestado Encontraron Talio Y Antimonio O sea Él andaba Con su veneno ahí Normal En su bolsillo Por si acaso Uno nunca sabe Cuándo puede necesitar Un venenito Ya arrestado Graham de hecho Confesó Haber envenenado A todas las personas Que estaban escritas En su diario Pero también dijo Que él había envenenado A las personas Que habían muerto Incluyendo O sea Él confesó En ese momento Finalmente Que él Incluso Había sido La persona Que había envenenado A Molly Molly Era la madrastra De Graham Vamos a hablar Más adelante De eso Ok Tienen que tener Muchas cosas En la cabeza Porque más adelante Veremos más cosas Pero también Él no se quedó ahí Él fue un buen samaritano Y él le dio a la policía El antídoto Para todas las personas Que seguían enfermas Por el veneno Que él le había dado Porque claro Él era una persona Súper amable Que daba el té A todos sus compañeros Todos los días En el trabajo La próxima vez Que te den un té Piénsalo Piénsalo Cuando John Kirk Recuerden que Es el encargado De toda esta Persecución A Graham De arrestar Y todo lo demás Él le pregunta Que si O sea Le pregunta a Graham Que si siente algún tipo De arrepentimiento Por todo lo que él hizo A lo que Graham Responde lo siguiente Y estoy citando Eso sería hipócrita Lo que siento Es un vacío En el alma Bueno por lo menos Fue honesto Ok por lo menos Hay que tratar De ver el lado Bonito Brillando Ok Por lo menos Fue honesto Ya que sabemos Todo eso Yo sé que ustedes Tanto como yo Sienten como que Falta Ay como que falta algo Me falta contexto Así que vamos a dar contexto Porque aquí Amamos el contexto Entonces vamos a hablar De quién es Graham Quién es esta persona Que se cree Que está bien Jugar a Que yo soy Dios Graham Frederick Young Tenía 24 años Hasta el momento De los hechos Él había nacido En Londres El 9 de septiembre Del año 1946 Hijo de Margaret Y Frederick Young Sucede que Margaret Luego de tener a su hijo Graham Muere de tuberculosis 14 semanas Luego de Haber dado a luz Luego de la muerte De Margaret Frederick no pudo Hacerse cargo De su hijo Así que lo envió A vivir Con su tía Winnie Y el esposo De su tía O sea el tío de Graham Llamado Jack Y con la hermana mayor De su padre Llamada Winnie A vivir todos En casa de la abuela De Graham Graham durante su crecimiento Él amaba A su tía Y a su tío Incluso les decía Tía Winnie Y papá Jack Y su prima Sander Se convirtió Casi como que En su hermana Graham durante su infancia Él era un niño Con sobrepeso Y por eso Él le ponían El sobrenombre De pudín Porque comía mucho En abril del 1950 Fred El padre de Graham Se casa con otra mujer Llamada Molly Que pasa a ser La madrastra de Graham Ella trabajaba Tocando el acordeón En un bar Entonces en ese momento Ya que Fred Tenía una mujer O sea Obviamente yo estoy Hablando de esta manera Porque en ese tiempo Se pensaba así Y yo tengo que Decir las cosas Como en el tiempo Que pasaron Ya que él tenía Una mujer Que pudiera hacerse Cargo de su hijo Con la cual Él pudiera criar Sus hijos Entonces regresó Por ellos O sea Dígase Fred Y Sanders Entonces regresó Por sus hijos Y se fueron a vivir Todos juntos Al oeste de Londres Pero sucede Que luego de que Se van a vivir Al oeste de Londres Graham instantáneamente Cambia Ya no era el niño Risueño Feliz Que él era anteriormente Sino que pasó A ser un niño Solitario Y de allí Fue poco a poco Surgiendo en él Un interés Por la química Su papá Con ánimos De querer apoyarlo En su interés En que él sabía Que esto como que Le estaba apasionando Realmente Al ver que su hijo Aprueba los exámenes Para entrar al colegio John Kelly Le compró un kit De juego de química Que era bastante completo Y ese juego Se convirtió casi Como que en su vida O sea Él se aisló Aún más Y lo único que hacía Era jugar esto Desde pequeño Graham se sintió Sumamente atraído Hacia la literatura De reacciones químicas Los procesos químicos Pero también Él tenía una atracción Eh Preocupante Con Adolf Hitler Y los Nah No puedo decir la palabra entera Sis Porque a YouTube Tiene un tema Con esta palabra Yo no sé qué es Pero bueno Yo quiero entender Que ustedes entendieron ¿Verdad? Ok Incluso Graham llegó a decorar Su ropa Con una esvástica O sea que era Un gran fan Él no No como que le interesaba Ese tema No Él era fan De este hombre Y de todo lo que hizo Graham también se sentía Sumamente atraído Hacia la magia negra Y al vudú No fueron pocas las veces En que lo encontraron Con muñecos Que él había hecho Que tenían agujas clavadas A la edad de 14 años Que fue la edad En que él comenzó Como a reunir dinero Él reunió dinero Poco a poco Hasta que compró Por primera vez Químicos Altamente peligrosos Y nocivos Tales como Veneno de ratas Y animales Pero él compraba Cantidades grandes O sea cantidades Que podían perfectamente Quitarle la vida A cualquier persona Si él así lo decidiera De hecho Él firmaba los recibos Donde él compraba Los venenos Con nombres falsos E incluso Iba a la escuela Con envases Que tenían veneno Adentro Y sus compañeros Le preguntaban Que por qué Él iba a la escuela Con esto O sea por la ansiedad Y él decía Que se sentía más seguro Si él andaba Con su venenito arriba Casual Ok Y por eso Sus compañeros Obviamente Al ver esto Se fueron alejando De él Porque le tenían miedo Y él quedó Aún más aislado En específico Había uno de sus compañeros Que le tenía más miedo Que todos los demás Y esto es porque Graham lo había dibujado O sea Cogió un papel Y lo dibujó A su compañero Colgándolo a una horca Y abajo de él Había un barril Repleto de ácido Pero eso no fue Lo único que él dibujó En este dibujo También estaba Graham Quemando la cuerda Donde su compañero Estaba colgando Para que él cayera Al tanque de ácido Pero sucede Que Graham No solamente Lo dibujó a él Él también Hacía otros dibujos Como por ejemplo En otros dibujos Él había dibujado Otras víctimas Que tenían agujas Por lo menos Él era como que Ellos hicieron Todo esto Igual se hicieron Famosos Como que pasaron A la historia Por lo tanto Ellos eran inmortales Y no podemos olvidar Su obsesión Con Hitler Ya que él llegó Incluso A memorizarse Palabra por palabra Algunos de los discursos De Hitler Chris Williams Que era el mejor amigo De Graham Durante su tiempo Su tiempo en la escuela Durante su adolescencia Comenzó De un momento a otro A sentir calambres En las piernas Y también Dolores de pecho También comenzó a sentir Como experimentar Dolores de cabeza Constantes Y que también Eran insoportables Eran muy muy fuertes Estos síntomas En específico Aparecían y desaparecían Sin ningún motivo médico Sin ninguna razón Simplemente de la nada Se comenzaba a sentir mal Y también estos síntomas Venían acompañados De mareos y vómitos De esto Él nunca encontró la razón Nunca nunca Hasta que Graham Comenzó a ser Investigado Y ahí entonces Él comenzó Como que a unir Las piezas de rompecabezas Él se dio cuenta Que estos síntomas Comenzaron a aparecer Justo después De que él Le había comentado a Graham Que él había hecho Un nuevo amigo Y de la nada Él comenzó a enfermarse Fred El propio padre De Graham Y su madrastra Molly También comenzaron A tenerle miedo A Graham Esto se debe Que cuando Graham No se portaba bien Lo castigaban Era quitándole los venenos Y también Quitándole las ratas Que él utilizaba Como experimento Para pegarle los venenos Y él reaccionaba Dibujando lápidas Y en las lápidas Se escribía Mamá y papá También se asustaron Cuando ambos Cayeron enfermos Y ellos no veían Ninguna razón Aparente Por la que esto Por la que esto Tenía que suceder Ellos simplemente Cayeron enfermos Pero ellos habían visto Como conductas Preocupantes En Graham Y también Eran los mismos síntomas Que estaba presentando Chris El amigo de Graham Winifred La hermana de Graham También llegó a enfermarse Varias veces Y ella también Comenzó a temerle A Graham Todos desconfiaban de él En resumen Todo el mundo Todo el que lo conocía De una manera u otra Terminaba desconfiando de él En el 1962 Winifred La hermana de Graham Estaba caminando Por la calle Hasta que de un momento A otro Se desmayó De inmediato La trasladaron a un hospital Donde le hicieron Análisis y demás Y le dijeron Que ella había ingerido Una dosis Extremadamente alta De un narcótico Muy fuerte Y Winifred Por supuesto Relacionó esto Con su hermano Que le encantaba Jugar con sus venenitos Y sus ratas Así que ella Le comentó Que ella creía Que su hermano Tenía algo que ver con esto Le comentó a su padre Entre los dos Ellos registraron La habitación de Graham Buscando este narcótico Pero no encontraron Absolutamente nada El 21 de abril Del 1962 El padre de Graham Fred Llega a la casa Y se encuentra A su hijo Mirando fijamente Por la ventana Que da al jardín De la casa Él estaba mirando Sin ningún tipo de emoción En su rostro Nada Él simplemente estaba mirando Como que solo mirando Y punto Cuando entonces Él decide asomarse Por esa ventana Para ver qué es lo que Él está mirando Y allí es cuando Ve que a través de la ventana Se ve a su esposa Molly Que estaba tirada en el piso Convulsionando Él inmediatamente La lleva a emergencias Pero ya cuando llegue a emergencia No se puede hacer absolutamente nada Y la declaran muerta De toda la tristeza Fred se dejó llevar De su hijo Quien le había recomendado Que era mejor Que el cuerpo de ella Fuera cremado Etcétera Y eso fue lo que pasó Lo incineraron Sin haber hecho ningún estudio Nada Mientras estaban velando El cuerpo de su madrastra O sea Lo que quedó Del cuerpo de su madrastra El tío de Graham Se comió Un sándwich Que estaban brindando Allí Y de la nada Él comienza a vomitar Sin razón Luego de todo esto Pasa el tiempo Y Fred Le comenta a sus hijos Que él finalmente Había terminado De pagar la hipoteca Del lugar donde ellos vivían De la casa donde vivían Y que luego de que él No estuviera allá Entonces esa propiedad Pasaría a ser de ambos De ellos dos O sea De Winifred y de Graham Y coincidencialmente No pasó mucho tiempo Después de que Su padre le hiciera conocer esto A ellos dos Cuando Winifred Comenzó a enfermarse De la nada Y eran los mismos síntomas Que ella sentía antes Y también los mismos síntomas Que sentía el amigo de Graham Todo igual Volvieron los calambres En el pecho En las piernas Los vómitos Los dolores de cabeza Que no paraban Y eran sumamente fuertes Pérdidas de conocimiento De manera repentina Dolores de estómago En fin Un símbolo de síntomas Evidentemente Por todo esto Winifred fue al hospital Varias veces A que le hicieran exámenes Para ver Qué era lo que le pasaba Pero Los médicos no daban Con qué era lo que le estaba pasando A Winifred La familia Pidió que Graham Dejara de visitar a Winifred Y coincidencialmente Tan pronto Ellos hicieron esto Y ya Él no la podía visitar Winifred comenzó a mejorar Pero sucede que Ahora también Fred Comenzó a sentirse mal Y a enfermarse O sea El padre de Graham Pero no fue Hasta que comenzó a presentar Síntomas ya avanzados Y que obviamente En el hospital Le hacían análisis Y demás Cuando los médicos Descubrieron Que él tenía Una gran cantidad De cierto veneno En su sangre Y allí también Le confirmaron Que tan solo Una pequeña dosis Más de ese veneno Y él hubiera muerto Pero sucede Que nadie sospechó De Graham En ese momento O por lo menos Nadie lo había dicho Nadie lo había mencionado Nada Y no fue Hasta que un profesor De la escuela de Graham Que comenzó a ver Como todos los sucesos Toda la gente Que se estaba enfermando Y que había muchas cosas Que podían ser explicadas Como consecuencias De un envenenamiento Entonces él decide Revisar el escritorio De Graham Ya que recuerden Que todo el mundo Sabía que él andaba Con su potocito De veneno Para arriba y para abajo Y allí Él encuentra Varios rasgos de veneno Totalmente normal Porque eso era lo normal En él Pero Además de encontrar Varios tipos de venenos Y demás Encuentra un dibujo Del padre de Graham Que había hecho El mismo Graham Y en este dibujo Fred estaba Retorciéndose del dolor Y también encontró allí Un diario Donde el mismo Graham Había escrito Cómo estaban evolucionando Sus víctimas Ante los venenos En ese momento El profesor de Graham Decide reunirse Con un psiquiatra Y luego esta cita O sea reunirse con el psiquiatra Para contarle Lo que había encontrado O sea y de qué manera Era mejor Actuar con todo esto En fin Cuando termina esa reunión El psiquiatra Inmediatamente Fue a la comisaría A reportar a Graham La policía entonces En ese momento Realiza una visita A la casa de Graham Y en su habitación Encontraron Tanto, tanto Veneno Que era suficiente Para matar Por lo menos A 300 personas Cuando Graham Llega a casa Ese día Se encuentra con la policía Y inmediatamente Él es revisado Como siempre Graham cargaba consigo Varios frascos de veneno Con distintos tipos De veneno Y en vista de esto Inmediatamente Él es arrestado Se lo llevan a la comisaría Y él niega Haber hecho todo esto Pero después Él confiesa Que sí Que él había envenenado A su hermana También a su amigo Chris Y también a su padre Pero él nunca mencionó Absolutamente nada Sobre su madrastra Sobre Molly Le realizaron entonces Un examen psiquiátrico Que mostró Que evidenció La condición mental De Graham Por lo tanto El 6 de julio Del 1962 La corte Condena a Graham A 15 años En confinamiento En un centro Psiquiátrico Penitenciario Luego de un mes De estar en este centro Psiquiátrico Sucede que Un compañero de Graham Del centro psiquiátrico Muere en medio De extrañas convulsiones Se le hace una autopsia A su cuerpo Y allí Queda evidente Que él tenía Cantidades enormes De cianuro En su sistema Luego de investigar Se dieron cuenta Que en las afueras Del centro psiquiátrico Habían plantas de laurel Y de estas hojas Se puede extraer El cianuro No comiencen A tomar ideas No comiencen A tomar ideas Pero sucede Que ninguna de las personas Que estaban en este centro Tenía experiencia Con venenos Ni conocía nada de esto Excepto Graham Graham se declaró Inocente En todo eso Él dijo que Él no hizo eso Que no fue Talala Ok perfecto Y para probar Que él estaba mejorando Él comenzó a trabajar En la cocina De este centro psiquiátrico Donde él comenzó A echar desinfectantes En las bebidas Lo que causó Varias intoxicaciones Ante esto Los oficiales del centro Por supuesto Se comenzaron a dar cuenta Y comenzaron a ver Que Graham Era realmente Una amenaza Para este centro Y que hicieron ellos Ah bueno Ellos comenzaron a decirle A los pacientes De este centro Que no se portaban bien O lo que sea Le decían Si no te portas bien Estoy citando Si no te portas bien Entonces le diré A Graham Que te prepare Un café Excelente Excelentes autoridades Ok El 21 de noviembre Del 1970 Ya con 23 años Y luego de haber estado 8 años En el centro Psiquiátrico Penitenciario Graham tuvo Su primera salida Autorizada Por su psiquiatra A partir de este momento Graham comenzó A comportarse distinto Dando la impresión A toda la gente Del centro psiquiátrico De que él estaba mejorando De que su condición Iba evolucionando De manera positiva Lo que llevó Al centro A entender Que efectivamente Él se había mejorado Y le dieron su libertad A inicio del 1971 Bajo dos reglas Seguir su tratamiento médico Y estar localizable En todo momento No sé a qué se refería Con localizable En el 71 Pero bueno, ok Cuando él salió Del centro psiquiátrico Él comenzó a trabajar En un almacén Como parte de un programa Que tenía el gobierno De integración Como a la sociedad De personas que habían estado En centros psiquiátricos En la cárcel Y demás Y sucede que Conciencialmente Tres días después De él iniciar este empleo Uno de sus compañeros De trabajo Comienza a sufrir Calambres en las piernas Y dolor abdominal Luego de esto Este hombre Tuvo que durar Un mes en el hospital Y luego de este mes Entonces el programa De integración Se había terminado O sea que yo me pregunto Si de casualidad Este hombre Presentaba alguna amenaza Para Graham Y por eso Él lo envenenó Para que no estuviera presente En el medio No sé Ya que sabemos un poco Sobre Graham Podemos volver a la investigación En sí Y demás El 19 de junio Del 1972 Se inició el juicio Contra Graham Young Acusado de los homicidios Por envenenamiento De Bob Eagle Y de Fred Biggs Que eran las personas Que habían muerto Del laboratorio Como también Del envenenamiento De varios empleados Que eran compañeros De trabajo de él Como les había dicho Graham Tan pronto fue arrestado Él confesó Haberle quitado la vida A estas dos personas También a Molly Su madrastra Pero ya cuando llega El momento del juicio Él negó absolutamente Todo eso También dijo Que él era inocente Lo cual ponía en duda Todo lo que él había dicho Él decía Que él le había dicho A la policía Lo que ellos querían escuchar Porque supuestamente No le daban comida No le daban agua Nada A menos que él les dijera Lo que ellos querían escuchar Así que ellos le dijeron Él decidió decirle eso Pero que todo eso era mentira Y que él era inocente Pero de todas formas Se tenía La prueba más contundente Que era el diario Escrito por el mismo Graham Pero Graham decía Que este diario Era pura ficción Y que él hizo Que él escribió este diario Porque él quería escribir Un libro de ficción Y que todo lo que estaba ahí Era de su libro Que él iba a escribir De ficción Que era de envenenamiento Sí Pero que nada de eso era cierto A pesar de que todo eso Era lo que había pasado En el laboratorio Pero bueno Ok Nada era cierto Ahora si ustedes están preguntando Ok pero dónde está el cargo Por la muerte de la madrastra De Molly Porque ya él admitió Haberlo hecho Pero sucede que no No lo pueden juzgar Por esa muerte En Inglaterra Para ese momento Había una ley Que de cierta manera Protegía a la persona Que estaba siendo acusada Ya que no se podía mencionar Ni traer a colación Ni nada Al jurado Ni en el mismo juicio Crimes anteriores Que esa persona Haya cometido Para no influenciar El juicio De los De las personas Que estuvieran Que fueran parte del jurado No sé si me entienden Espero que sí Entonces Solo se podía hablar Y dar información Sobre los casos actuales Por lo tanto No se podía mencionar Absolutamente Nada de Molly La defensa de Graham Se basó En que no tenía Absolutamente Ningún motivo Ni razón Para envenenar a esas personas Y mucho menos De quitarle la vida Envenenando a esas personas A pesar de que La policía encontró Pruebas contundentes Encontró el veneno Encontró el día Todo Todo Además de Claro La policía ya sabía Que todo lo que Le había hecho antes Todo lo que había pasado Con la familia de Graham Pero el jurado En este juicio No sabía nada Al pasar 10 días Del inicio de su juicio Graham fue condenado A cadena perpetua Y fue dirigido De inmediato A una cárcel De máxima seguridad Donde se encontraban Los presos Más peligrosos Del país Luego de todo esto A él se le adjudicó El apodo De El envenenador De la taza de té Aunque él decía Que él prefería El envenenador Del mundo Ok Graham murió En su celda En el año 1990 Cuando tenía 42 años Por un supuesto Infarto agudo Del miocardio Del miocardio Del miocardio Aunque entre los presos Corre la idea Se habla De que fueron otros presos Los que causaron esta muerte Ya que Había otros presos Que A ver Cuando un preso Entró a la cárcel Es como conocimiento común Por qué este persona Entró a la cárcel Hay presos Que pueden haber Pueden haberle quitado La vida A 30 hombres Pero si tú Es que te la voy De un niño Tú tienes que Volverte Eso no es aceptable Maté a 30 hombres Pero tú no puedes Toca una mujer Entonces Ellos se enteraron De todo lo que había hecho Graham Porque lo había hecho Y que lo había hecho Con veneno Para muchos presos No es una manera Valiente De hacer las cosas Entonces Ellos Tenían mucho conflicto Con Graham En la cárcel Así que También por eso se dice Que fueron los mismos presos Quienes Le ocasionaron la muerte A Graham Aunque esto nunca se supo En el 1995 Se estrenó una película Basada en la vida De Graham Y también en sus crímenes Llamada The Young Poisoner's Handbook O sea El diario El cuaderno de mano Como le quieran llamar Del joven envenenador O el envenenador joven Pero en inglés Ya se llama así Así que Eventualmente Yo creo que Él consiguió Lo que él quería Él quería ser inmortal En el tiempo Él quería ser Como toda esa gente Que le admiraba Que había hecho Cosas terribles Y yo creo Que él lo logró Lamentablemente Pero sí lo logró Así que hasta que he llegado La historia de hoy Déjame saber Si ya la conocías Déjame saber Qué te parece Qué piensas Yo te voy a estar Leyendo en los comentarios Debajo en la cajita De información Están todos mis links Y también están Todos los productos Que utilicé hoy Por aquí te dejo Mis redes sociales Instagram y TikTok Para que vayas a ver Todo lo que para que yo No publique Nos mantengamos Más conectados Más intimidad Pero ahí me puedes dejar También tus recomendaciones De historias Que quieres ver por aquí Te espero por allá ¿Ok? Nos vemos en un próximo videito Mis amores Yo los quiero un montón Chao Bob estaba presentando Fuertes dolores de estómagos Estómagos Tenía varios Ok Bien